Todo ha sido una confusión, son las primeras palabras de la actriz Daniela Castro atrás de su detención por presuntamente robar ropa en una tienda de San Antonio, Texas. De acuerdo con Televisa Espectáculos, solo esperan la autorización de los abogados de la actriz para difundir su declaración completa. Lee también, me gustan los niños lindos como tú, acusan a Alex Sintek de acoso el pasado viernes 28 de septiembre. Castro fue detenida en The Rims Shopping Center, exactamente en la tienda de Saxo 5 Termias, cuando se leyó en su bolsa ropa escondida con un valor de entre 100 y los 750 dólares. Según el reporte policíaco, la protagonista de telenovelas como Cadena de Amargura intentó llevarse tres pantalones, un suéter, una falda, una prenda de ropa deportiva y otra de tejidos cuando fue detenida en el estacionamiento del centro comercial. La esposa de Gustavo Díaz Ordaz Castañón logró su libertad tras pagar 800 dólares, luego que fue considerado como un delito menor y por no contar antecedentes penales. La Winona Reader Mexicana En redes sociales a Daniela Castro ya la llaman la Winona Reader Mexicana, pues la actriz de Hollywood también fue detenida por robar ropa, pero todo se debía a que es cleptomana. Así, especulan que este trastorno también sería la causa por la que Daniela Castro se llevó a los artículos. Recordemos que Winona Reader fue detenida en 2002 por robar prendas. A propósito, de la misma cadena de lujo, Saks Fifth Avenue, en Beverly Hills. Por ello tuvo que pagar 6,355 dólares, cumplir con tres años de libertad condicional, someterse a terapia por su trastorno cleptomano y 480 horas de trabajo comunitario. Entérate, Virales esta es la cuarta transformación de Héctor Herrera en X. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!